En el silencio de mi interior, cuando no tengo a nadie, el amor que tú me das es incomparable. No lo puedo explicar, tan solo dejo que me ames, en las noches y al despertar tan indispensable. Es tu amor, tan irresistible como el agua, cuando no acaba la sed. Es tu amor, tan indestructible como el barro que tus manos moldeó. Es tu amor, que no hay otro igual, un amor diferente. Es tu amor, que no hay otro igual, un amor diferente. Misericordia Confiamos en este tiempo en la misericordia del Señor, que siempre quiere hablar a nuestros corazones, a santificarnos, a darnos consolación. Y en este tiempo, pongamos todas nuestras preocupaciones, todos nuestros sufrimientos, todos nuestros dolores, y los sufrimientos también de nuestros amados, de nuestros amigos. Pongamos todos estos en las manos del Señor, cuando contemplamos su misericordia y pedimos su gracia en todos nosotros. Y así ahora, en esta coronilla, oramos por todo el mundo, por paz en todos los países. Oramos por todos los gobernantes, todos los líderes que estén llenos del espíritu de la sabiduría y de justicia para hacer decisiones por la dignidad de las personas humanas. Oramos por nuestro Papa Francisco, por nuestro Obispo Juan José Miguel, oramos por todos los sacerdotes y diáconos, por todos los que están discerniendo vocaciones al sacerdocio o la vida religiosa. Oramos por todos los que están sufriendo, por todos los pobres, por todos los ancianos, por todos los que están solos ahora, por su consolación. Y también oramos por todos los difuntos, por todas nuestras familias fallecidas, y todos los que los aman. Y también por todas las intenciones especiales que tenemos en nuestros corazones. Ofrecemos todo al Señor en esta coronilla, como comenzamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en un Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí hay de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos y nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Señor Jesucristo, manso y humilde de corazón, toca a nuestros corazones para hacer como lo suyo. Y hacemos todas nuestras oraciones y peticiones en su santo nombre. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Hoy te abro la puerta para habitar mi corazón, y llena mi vida con tu espíritu de amor. Y agita tu presencia en mi Señor Para llegar al cielo Y sentir tu calor Lléname de tu misericordia Porque tu Dios hoy Quiero ver y quiero ser tu luz Enséñame a cargar mi cruz Descubrir mi fragilidad Saber perdonar Como siempre lo haces tú Muéstrame como ser también Misionero de amor y fe Y calmar este temporal Y sembrar bondad Donde falte la unidad Quiero ver y quiero ser tu luz Enséñame a cargar mi cruz Descubrir mi fragilidad Saber perdonar Como siempre lo haces tú Muéstrame como ser también Misionero de amor y fe Y calmar este temporal Y sembrar bondad Donde falte la unidad Ser tu mensajero en mi cantar Descubrir mi disfrute Misionero de amor y fe Y almir